¡Qué cielo tan bonito! Tengo que pedirle a papá que me explique cómo lo hizo Dios y por qué puso tantas estrellas y por qué en un mundo tan hermoso hay gente que se enfada y que hace cosas malas y también porque hay gente como yo A Portland, las nits son muy, muy fredas A l'hivern, bufa el vent de l'or Pero en mig de la foscor, com els estels del cel Las fogueras, las fogueras ¡Quin regal tan gran que se amaba! Como es una canción, un grito, un bozarrón Jamás lo sabrán Un sueño sin despertar Como suena la lluvia, como fa un musei El vent que moua els arbres El pló d'un nen Y una carcajada Com canta la canalla Es un misterio Mayor sabrás Es sortimut No sé por qué No hay seno Efatá, es sortimut ¡Efatá, hijo! ¿Dónde estabas? Viene a calentarte junto al fuego ¿Has visto? ¿No te parece una noche... ...mágica? Efatá, hijo, mira qué estrellas En su brillar verás a Dios Nos habla en silencio Nos dice que ahí estás Efatá, háblame con tus manos Y lee tú mis labios, responderé Y no olvides jamás que cualquier noche saldrá Saldrá el sol 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 ¿Estás triste? Vamos, hijo. Pensé que te gustaría estar conmigo esta noche, guardando el rebaño. ¡Qué belleza, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Él lo hizo todo para que fuéramos felices. Y para los que sufren, ¿sabes qué creó Dios para ellos? Creó a gente como tú. Sí, hijo, para que fueras su luz. ¿Que cuál es tu luz? Mira las estrellas, elige la que te guste más y lucha por conseguir la efatá. Dios nos quiere tanto que nos deja escoger. Y por eso a veces nos equivocamos y obramos mal. Aunque al principio no era así. ¿Quieres que te lo cuente, ¿verdad? De acuerdo, efatá. Siéntate ahí. Te mostraré la historia del amor infinito de Dios. Chicos, necesito vuestra ayuda. El que vulguis, Efraín. ¿Qué hemos de hacer? Recrear el mundo. ¿De debajo? Sí, sí. Venid, niños. Sentaos por aquí. Os contaremos cómo Dios lo hizo todo. Bueno, chicos. Esta es una historia que pasó hace mucho, muchísimo tiempo. En realidad, es la primera historia de todas. ¿Queréis conocerla? ¿Tú com la saps? ¿Eres allá? No. Está recogida en los libros sagrados. Y la cuentan los padres a los hijos. Pero le fatano y 100. Pero sabe leer mis labios. Y además, os lo contaremos con gestos, dibujos y disfraces. ¡Mola! Y vosotros nos ayudareis también. ¡Sí! A medida que yo vaya contando la creación, vosotros nos gritáis dos días. Recordad que fueron... ¡Sis! Eso es, seis. Pero abans de la creación, ¿qué había? Nada. Intentad no pensar, no escuchar, no sentir ni ver nada. El fatá lo tiene más fácil. Calla, burro. No está sin ver que te ríguis de el fatá. Pues esa nada era lo que antes era. Hasta que Dios decidió crear el mundo. Vamos, empezad. ¡Primer! Al principio creó el cielo y la tierra. A Solavia se la bomba, ¿no? Bueno, eso es lo que trato de deciros. Que exista la luz y todo el mundo brilló. ¡Qué satisfacción sentiría ya ver! ¡Oh, yeah! Oye, niño, muestra un poco de respeto. Y la noche total del día se paró, como en cine o no. Y es pensado está mal, repetir sin final. ¡Está genial! ¿Qué día viene ahora? ¡Al sabor! Esto es muy bien. Ese día creó los cielos y los mares. Sí, imagina't la niebla sobre l'agua. ¿Qué? Nada, nada, da igual. ¿Y el tercer día? Un jardín inventó y un suelo donde pisar. Ja, però si trepitgem la gespa no creix, oi? Bueno, chicos, dejad d'interrumpir, ¿vale? ¡Al cuart, al cuart! El cuarto día hizo el sol, una boda bestial. Las estrellas también. ¿Y la lluna? Cusó de tiel en tiel. Era un mundo muy guay. ¿Y la lluna? Era genial. ¿Y la lluna? ¿La lluna qué? También, la luna también. Pero no rimaba, por eso no la he dicho. Dejad ya de hablar. Calladés con Bléfata. Bien, ¿por qué día vamos? ¡Así que! Ahí el mundo pueblo de los peces de la mar. A las ames abrió las alas de par en par. Un mundo puede estrenar a un día barniz. Tots els animals seran nous? Sí. Les zebres encara porten el coi de barres. De debò? Molaba a mi. Y a nosotros, 10, ¿cuánto nos va a hacer? Ahora es lo canto. ¿Qué día toca ahora? ¡Al 6er! Eso es. Atendén. Mira, el fatal. Dejo para el final lo más sensacional. Nos creo a ti y a mí, a su imagen tal cual. Y por eso tú y yo, somos hijos de Dios. Somos tu creación, más feliz y mejor. Y tras eso, por fin, Dios descansó. Dios nos quiere tanto, que nos regalo lo que ve, la belleza de todo el mundo. Pero los de euros también. Bueno, eso es más bien culpa nuestra. Ya sabéis, metimos la pata con los de Baía y Adán. Y por eso hay que esforzarse por ganarse el van. Y eso es genial. Ahora que lo dius, me lo he bien guayado al pavui. Vaig a hacer una llesca de pan pernil. Espera, espera, que ahora viene lo de la guerra de los ángeles. ¿De verdad? ¿De verdad iba a haber una guerra de ángeles? ¿Por qué? ¿Qui va a guayar? ¿Cómo va a ser? Calma, calma. Cuando Dios creó el mundo, hizo también a los ángeles unos seres maravillosos y muy poderosos. Ey, nano, que tots tenim un d'ángeles. Sí, sí. Pues algunos de esos ángeles quisieron ser aún más poderosos. Quisieron ser como Dios y le declararon la guerra. Hola, que rugs, ¿no? En perdó dels rugs. Sí, mucho. Desfilaban con los demás y de repente rompieron filas. Rompieron con todo y se corrompieron. Churup, 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 churup. Són més churups que tú, tenim males de dissent. Y un céu va a gust de ser. Som més fos que ningú, som el top 10 del moment. O tu sús, te acabareu malament. La vida fue un flix-flash, se encargó San Miguel. Que más fuerte que él, que más fuerte que Dios, siempre gana el amor. Y eso es genial, eso es genial. 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 O sigui, que els m'han clavat una bona pallissa. Por supuesto. Pero desde entonces, los patéticos diablitos se pasan la vida intentando fastidiarnos. Y a veces lo consiguen. Sí, com a madame Eva. Ja s'haurien pogut menjar la serp en comptes de la poma, ¿no? Per culpa seva hi ha malalties i desgràcies. I nens com l'Efata. Pare ja ha de ficar-te amb ell, ¿no? És un nen estrany, no pot parlar i no hi sent. La meva mare diu que està maleït. Pero qué tonterías son esas. Efata, quieto, no hagas eso. Tu amigo lo dice porque nadie se lo ha explicado. Sí, la meva mare m'ho va dir. Pues no es cierto. Efata es un niño como todos los demás. Ets dolent, ¿eh? No, no soc dolent. Claro que no, pero ten cuidado. No hace falta ser malo para hacer daño. Ho siento, Efata. Pero, Efraín, es veritat que es sord y mut. ¿Y qué? Efata lee nuestros labios y habla con sus ojos y con sus manos. Sí, amb las manos ya lo he notat. No empecemos otra vez, chicos. Basta ya. Mirad, Dios nos ama a todos, a pesar de nuestras diferencias. Y de todos espera algo. Nadie está en el mundo por azar. Y tú, Efata, no te dejes llevar por el odio. La ira es mala consejera. O es que no sabes lo que le pasó a Caín con su hermano Abel. ¿Lo sabéis? Son los primeros hijos de Dami, Eva, ¿oy? Exactamente. Esos dos hermanos de ahí. Caín trabajaba en el campo y Abel era pastor de ovejas. Pastor? Pastor, pero si va vestit de bomber. Us ho explico. Era de matinada que ahí em sortia amb piquipala i 10 litres de benzina per llançar-la als problemes i calafoca tot allò que l'empipava com les ortigues, les males herbes o els ocells que en el seu cant desafinaven. Tot ho cremava, s'enrabiava de mica en mica. I en plegada pencats Feia un bon dinar Les obres a l'altar Era de matinada, la Abel cantava Mentre cotava una a una les ovelles I decidia la millor ofena Aquesta, aquesta! Jo sentia una cridòria I ja sabia Que el meu germà tornava a encendre la foguera De la ira I me n'hi anava No et cremis! No et cremis! Pensa Que el nostre treball No és més Que un mirall Doncs mira qui ets La veu cantava i estava content L'enveja de Caim era creixer La veu cantava i estava content No ets més Que la veu cantava i estava content Que la veu cantava i estava content Un dia oscuro No ets més 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 Pueblo Nuestro pueblo El pueblo elegido Pero... Es van tornar a ficar de peus a la galleda Sí, otra vez La Biblia está llena de ejemplos maravillosos Pero también narra historias de gente que perdió la cabeta y ofendió a Dios Pero que burros que somos Pues sí No ets més Olores en la oci Diners criden diners Si et pots obrir la panxa Per què quedar-te menys Sé que és una injustícia Per mi tot i per tu res Però les normes qui les dicta És l'afany de poder No s'hi val ser tou ni fràgil S'atura per la cursa Som com llops No fem hostatges Viatgem sense equipatge Si a un dels que han perdut estic jo dret La torre de Babel Com més puja la borsa La torre de Babel Més el teu sou s'enfonsa La torre de Babel Ja saps que hi ha ua sota La torre de Babel Que et fa deixar aixat ove La torre de Babel No se val ser tou ni fràgil Qui s'atura perd la cursa Som com llops No fem hostatges Viatgem sense equipatge Som tal de tots els que han caigut pobrets La torre de Babel Así, aquel projecto terminó siendo una obra esperpèntica Que l'oblida es placer Que et naón Tu també Que va a fer derrotar Què heu begut? Us quins uix placer Ho he fet Que va a fer derrotar Ho he inçà A font I... No hi ha qui us entengui Que va a fer derrotar Bueno, és que és així Sí, ja, 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 ja Sí, ja, ja Olores al negoci Fan pudors diners Si et pots omplir la panxa Potser rebentaràs Sí que és una injustícia Tot i per tu res Estàs mort si ets addicte A l'afany de poder No s'hi vols Ser tu ni tràgil T'és segura Per la cursa Som com llots No fem hostatges Viatgem sense equipatge Jo era Allà dalt i m'hi he estimat De què m'hauràs servit A mi ser ric Si ara estic perdut I he estat un roc Si puguis jo Tornar Entera No és massa Tant La corra de Babel Uah! Si l'efatà hagués estat allà Parlant amb signes Segur que hauria fet Que tots s'entenguessin Seguro Pero el problema De aquella gente No es que no pudieran Es que no querían entenderse Y todos acabaron dispersándose Y marchándose lejos de allí ¿Y qué les va passar? Algunos pueblos prosperaron Haciendo el bien Conforme a la ley de Dios Otros, en cambio Perdieron el norte Y fue un desastre Cuando todo vale Nada importa I Déu Es va enfadar Dios es misericordioso Pero también es justo A través de sus profetas Les advirtió muchas veces Pero ellos Seguían empeñados En ignorarle Y al final Yahvé Destruyó sus ciudades Sus habitantes Le habían dado la espalda A Dios Y por eso Quedaron convertidos En estatuas de sal Le dieron la espalda A Dios Sin él Estatuas mudas Hola No podéis hablarme Sois estatuas de sal Vuestro miedo veo en mí Os miro Si Vuestros ojos no ven Ya no tienen luz Que los apagó Vamos Contadme vuestra historia ¿Quién pintó el terror En vuestra cara gris? Nuestro mundo se hizo añigos Pensábamos que éramos eternos Todo nos estaba permitido Todo lo queríamos tener Dios le dijo a Lot Vete de brisa Porque esta ciudad Destruiré Nosotros fuimos sordos A sus ruegos Nos reímos de sus retos Y no quisimos ir con él ¡Ah! Deja de mirar atrás Ahora Estatuas mudas Somos Que el viento ¡Ah! Pronto destruirá Tú es fatal En cambio no te gires Levántate Ya que tu luz Sea una fuerte voz Nuestro universo Se hizo añigo Creíamos que éramos eternos Nadie nos podía derrotar Y todo lo queríamos tener No duermas en la sombra De tu silencio Sordos que no quieren escuchar Un tren equivocado Sin estación Y gente a la vez Solo de ida Callejón Sin salida Éfata Deja de mirar atrás Éfata ¿En qué piensas? ¿Estás bien, hijo? ¿Seguimos con nuestra historia? ¡Sí! ¡Perfecto! Dios pensó lo mismo de la humanidad Una vez más A pesar de nuestras chapuzas Nos dio una oportunidad La paciencia de Dios Es nuestra salvación Y de hecho Muchos hombres y mujeres Correspondieron a su misericordia Hicieron caso a Dios Por ejemplo ¿Conocéis a José? El hijo de Jacob José es un magnífico ejemplo De lo que os contaba Un buen hijo de Dios Que obró siempre el bien A pesar de los revéses Que le dio la vida You can do it You can do it Sigues valenta Y toca el dos You can do it You can do it Están distret Es el moment Corre, vola Com el vent Tothom amunt Tothom amunt Una ovella se'ns acaba d'escapar Ha saltat i s'ha afogat Algú ha vist per on ha anat Si l'amo sap, hi haurà Serà Jo no sé res La culpa és tota de l'enfren Que ens visteu Amb històries Jo no sé res De fet, jo sempre estic pendent Del ramat Tothom ho sap Hauràs d'anar a buscar-la Potser l'hauríem d'ajudar Jo ho faria, però mira quin forat I qui es queda amb el ramat? Anar-hi tots, quin disbarat No és cosa nostra, treu-t'ho del cap Que ho faci ell Que ho faci a fred He fatat Mi bastón Y tráeme luz Una misión Voy a emprender Aunque no sé por dónde empezar I jo, què faig? Tú... Tú explícales tu historia Mientras yo voy a buscar a esta oveja traviesa Cuida de fatat Vuelvo enseguida, hijo Comença ja Comença ja Volem saber què et va passar El meu relat és un pell llarg Per explicar-vos-ho en detall Caldria una altra musical De Weber y Rice Comença ja Comença ja Volem saber Per què ets famós T'escoltem 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 Està ben clar Està ben clar Betxar-se'ns el que cal Que ho paguin clar Però betxar-se no està bé L'ull per ull i dent per dent Acaba malament Així que... Vaig ser venut com a esclau Al seu cap de la guàrdia Però ben aviat confia en mi Perquè era eficient Em feu majordom I un dia que era de viatge La seva esposa Em tampta I la vaig rebutjar Ella injustament Em va acusar a mi I a la presó M'ha enviat S'ha interpretat els somnis I els guardes i presos Els anticipava El futur amb el cert Això arriba avui Des del faraó Que em va fer cridar Per conèixer el sentit Dels seus somnis I vaig salvar Egipte D'una sequera De set anys El bon faraó Conseller em nomenar I el meu pare i germans Vam venir a suplicar Sense saber qui jo era Per demanar-me menjar I els vas matxacar Que no, que no Vaig estar tan content De retrobar-los I el meu pare Imagineu Ell que pensava Que jo era mort La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pensabas que serías más feliz lejos de papá? Pues te equivocas. Nadie cuidará mejor de ti. Te lo aseguro. Aunque no siempre las cosas son como uno quiere, huir no es la solución, ¿sabes? Y él siempre está. ¡Venga, nens! ¡Acomtar ovelles! ¿Qué? Que toca anar a dormir. Ya es muy tarde. Es verdad, aunque no lo parezca. Esta noche es rara. Tiene un brillo especial. Tienes razón, Efatá. Cualquiera diría que esta noche va a salir el sol. Entonces, como no nos espavilemos, el veremos salir antes de nos colocar en la cama. Y, Josep, ¿on ha ido? Era aquí con nosotros. ¡Segur que se n'ha anat a fer, no, Onas! Y, hombre, estaremos de acuerdo en que un personaje como yo, con la historia que tengo, merece un trato más... singular. ¿Singular? ¿Qué trato quiere usted? Bueno, de protagonista. ¿Protagonista? ¡Sí! ¡Soy Ramsés! ¿Y la tabla de surf? ¡Es mi pasión! El Nilo no permite grandes piruetas, así que voy por ahí buscando The Big One. Mira, yo busco ovejas. ¿Y usted? ¿Qué bicho dice que busca? ¡The Big One! ¡La gran ola! Para surfear con mi tabla, ¿entiende? ¡Ah! Espere, espere. Una ola, la tabla... Yo me sé una historia sobre tablas y olas gigantes. ¡Me interesa, me interesa! Y a mí también, Ramsés. ¡Moisés! Así es. ¡Basta ya! Déjanos marchar. Dios nos ha elegido, ya tenemos un hogar. ¡Otra vez! No fastidies más. Seréis siempre esclavos, esa es la verdad. ¡Qué pesadilla! ¡Irnos, irnos! ¡Sí, cada día! ¡Irnos, irnos! ¡Libera a mi pueblo, por favor! ¡Y vuestro respeto y educación! ¡Hacedle la ola! ¡Al faraón! ¡Oh, qué calla irá a la playa! ¡Uh, oh, oh, yeah! ¡Mi Dios ya ve! ¡Se va a enfadar! ¡Piénsalo bien! ¡Mira! ¡Tú te lo has buscado por Melón! ¡Sorre Egipto, faraón! ¡Caerán diez plagas o quieres más! ¡Si no nos das la libertad! ¡No! ¡Ya está bien! ¡No podemos más! ¡Por los sin permiso nos piramos y ya está! ¡¿Dónde vais? ¡Mira de Google Maps! ¡Seguid por ese atajo y al mar rojo os llevará! ¡Yo ya estoy harto! ¡Cuántas plagas! ¡No deis la lata! ¡Vaya aplastas! ¡Y de otra parte! ¡De una vez! ¡Apenus o a Marte! ¡Lejos de aquí! ¡No queremos veros nunca más! ¡Venías olas gigantescas! ¡Gran Ramsés! ¿Qué te parece en esta y esta? ¡Gran Ramsés! ¡Vais a cruzar! ¡Vaya pereza! ¡Y el bañador lo tengo en casa! ¡Gran Ramsés! ¡Gran Ramsés! ¡Gran Ramsés! ¡Gran Ramsés! ¡Gran Ramsés! ¡No señor! ¡Debo regresar! ¡Somos libres! ¡Un, dos, tres! ¡Voy a por Moisés! ¡Ya es tarde! ¡Querías olas! ¡Toma, toma! ¡Ya no te mola! ¡Flota, flota! ¡Benuda plancha! ¡Faraón! ¡Terminaste! ¡Bajo las aguas! ¡Del Mar Rojo! ¡Para siempre! ¡Se acabó! Fe y empeño, como Moisés. O como David, que siendo un niño como tú, derrotó al gigante Goliat. ¡Ay! Y paciencia, Efatá, como Job. Job, te contaré su historia, pero tú acuéstate, Efatá, que ya es muy tarde. Job era un ganadero muy rico. Tenía siete hijos y tres hijas. Y numerosos amigos y criados. Vivía en la tierra de Uz. Job era un hombre rico, que tiene que ver él conmigo. Soy un pastor muy pobre, no sé si seré tan noble. Dios sabe qué pasará conmigo. ¿Me escuchas, hijo? Satanás, muerto de envidia, le dijo a Yahvé, Job te es fiel porque todo le va bien. Es muy cachirulo. Y Dios le concedió tentarle para probar la integridad de Job. Solamente le puso una condición, que no le quitase la vida. Siempre que me equivoco, o incluso cuando me hago el loco, Él me habla muy poco a poco. A mí me parece un logro. Dios sabe qué pasará conmigo. Satán acechó a Job y le causó múltiples desgracias y enfermedades, e incluso la muerte de todos sus hijos. ¿No veus com Déu te abandonat? Cállate, calamidad. Es cierto que Dios me lo ha quitado todo, y no lo entiendo. Pero me queda mi fe en Él, y eso me basta. Y Dios recompensó la fidelidad de Job, dándole mucho más de lo que nunca había soñado. Dios sabe qué pasará conmigo. Las luchas de la vida, las penas que mi Dios permita, Junto con las alegrías, Tendré yo por bien venidas. Dios sabe qué pasará conmigo. Dios sabe qué pasará conmigo. Dios sabe qué pasará conmigo. ¿Sabes, pequeño? Aunque no siempre comprendemos lo que nos pide Dios, Él escribe recto, con renglones torcidos. Solo nos pide esfuerzo y fe. No es tan fácil. Repugnante gusano, ¿por qué no te largas? Faig la meva feina, Temptar. Vés-te'n tu. Ara em toca a mi parlar amb aquest marrec. Nano, tinc una cosa per dir-te, a mi tu pots sentir-me, perquè jo parlo dins teu. Escolta'm, oblida aquestes històries, que no t'aporten gran cosa, creu-me, fixa't en mi. No sé de dónde has salido tú, con esta pinta que penadas, con cuernos y una cola atrás. ¿Qui pot oferir-te més per tan poca cosa? Nobody, 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 nobody but me. ¿Quién va quedar asesinada y perderé l'alma? Nobody's, 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 nobody's a mi. Lo siento, pero no. Sempre estic ben alerta i la meva meta és tenir-te als meus peus. Jo sóc el rei de les excuses, prometo l'impossible i guanyo sempre amb enganys. Por mucho que canvies de disfraz, no cuelas, no déjame en paz, no hay trato, no lo intentes más. Però jo et prometo una estrella per ben poca cosa. Nobody, 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 nobody but me. ¿Tú me quieres estrellado? No me la juego. Nobody's, 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 nobody's a mi. Ei, deixa'm pau el nen que no vol ni sentir-te. Esborra de la llista que em voler perdre de vista. Si ets i de què vas, a tu no t'hem cridat. Jo sóc l'Àngel de la guarda del pastor i petà. Davant de cap problema mai li giro l'esquena. Jo sóc el seu escut i ell és el sudat. No tinc res a fer, el seu poder és gran. No puc tornar a l'infern, més cremat que mai. Tio, sóc el crac de l'astúcia, enunto moltes comèdies de tràgic final. No mentes més la llata, no lograràs nada. Nobody's, nobody's, nobody's a mi. Escolta, la meva oferta ningú la supera. Nobody, 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 nobody but me. I si a Zika curaré, podràs barla y sentirás. Dormesas que nunca cumplirás. La felicidad que no la tiene y no la da. Así que adiós, quiero dormir. Mamarracho, vuelva al infierno y no salgas de ahí nunca más. Yo ya he elegido. Quiero estar junto a mi Dios. Vés-te'n, calamitat. Aquí no hi tens res a fer. Maledicció. Un arcángel. Ah, avui no és el meu dia. I tant que no, desgraciat. Avui és Nadal. Jesús t'ha vençut. No pronuncis aquest nom. Ah, això no quedarà així. Tornaré. Sí, sí. L'any que ve. Desperta't, el mal son ja s'ha acabat. Els àngels de la guarda us fem sempre gustat. Pastors de la muntanya no heu de tenir por. Us porto una gran nova, és nata el Salvador. Jesús, fill de Maria i de Josep. Espera el vostre escalf, no vol estar solent. No vol estar solent. Doncs som-hi i hem d'anar corrent. Ja no tenim sol. La llum d'aquella estrella ens diu quin és el lloc. Això mateix. Què li darem a l'infant, al fillet de Maria? què li darem de regal i que patà? Cualquier noche puede amanecer. Y esta noche ha llegado, por fin ha nacido el Mesías. ¡Vámonos al portal! Es un alud com el sol. Mireu! Tres reis! I des de l'Orient més lluny l'hem vingut a adorar. Ens ha anat guiant fins aquí l'estrella més vella. Portem mi record i ens ens com a regal. Però la millor frena és la que portem dins el cor. És una llum tan brillant com el sol, tot s'omple de joia. Ah, ah, ah! Avui Déu ha vingut aquest món per tu i per mi. Llum tan brillant, llum tan brillant que no faci ningú al portal. Ella ens espera. Ens és d'esperar des de l'eternitat. És una llum com el sol. Sol, com el sol, com el sol. Maria, José, disculpad con los nervios, las prisas. No hemos traído un presente per al Messias. No podem agafar més regals duent el nenacorn. Ens calen els buides que ni un brazo, oleu l'infant. És una llum tan brillant com el sol i els àngels canten. Ah, ah, ah! Avui Déu se'ns ha fet el patit i el cor ben gran. Ben gran. Ben gran. Tens a Déu a les mans una llum tan brillant. Quin gran regal. Sol, com el sol, com el sol. Sol, tan gran. Com el sol. Com el sol. Com el sol. Com el sol.